No te olvides que no pude darte el lugar y que ya estaba ocupado Yo no sé por qué quieres dejarme si ya toda mi vida te he dado Tú bien sabes que tienes conmigo lo más grande que es este cariño Y aunque leyes por hoy nos separan, no te voy a aceptar el olvido No me dejes, por Dios te lo pido, por tu ausencia yo voy a llorar Bien sabías que ya estaba casado y aceptaste el segundo lugar En mi vida serás la primera, pero siempre de la intimidad Ya te he dado ternura y cariño, no me pidas el primer lugar Los deberes de ti me separan Tú bien sabes que indirato no soy Yo me siento orgulloso contigo, nadie tiene lugar y que te doy No me dejes, por Dios te lo pido, por tu ausencia yo voy a llorar Bien sabías que ya estaba casado, aceptaste el segundo lugar En mi vida serás la primera, pero siempre de la intimidad Ya te he dado ternura y cariño, no me pidas el primer lugar Yo me siento orgulloso contigo, nadie tiene lugar y cariño, no me pido, por tu ausencia yo voy a llorar ¶¶ ¡Cara de la intimidad! ¡M Director!